Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La celebración de Navidad en Tuluá estuvo relativamente tranquila, así lo aseguró el comandante del segundo distrito de policía, quien entregó un balance oficial. Con disminución en el número de riñas culminó la celebración de Nochebuena en la Villa de Céspedes, así lo aseguró el uniformado, quien también se refirió a la incautación de varios kilos de pólvora y licor adulterado. Tenemos un reporte de 43 riñas de este año, contra 72 del año pasado, tenemos una reducción de menos 29 casos frente al tema de riñas. Es importante relacionar la incautación de 18 kilos de pólvora, incautadas por las unidades de la SIJIN, igualmente se hicieron controles en establecimientos públicos. En el corregimiento de Agua Clara fueron incautadas también 10 botellas de licor de aguardiente blanco del valle, el cual al parecer es adulterado. Ese se estaba vendiendo en un establecimiento comercial del corregimiento Agua Clara, igualmente se aplicó los protocolos en cuanto al cierre de ese establecimiento preventivo y la citación para que entre a responder por estos elementos encontrados. La noche de Navidad estuvo opacada por la agresión de un hombre a su compañera sentimental y el suicidio de un alfarero de 43 años. La señora está pendiente para cirugía. Este caso ocurrió el amanecer del 25 en el sector del barrio San Antonio, en el pasaje que conocemos como el pasaje 16. Se encontraban consumiendo licor. El esposo le ocasiona heridas con arma blanca en el abdomen. Esta persona fue remitida a un centro asistencial de nuestro municipio y pues como le decía ahorita está a espera de ser valorada por el cirujano. La persona fue capturada en el lugar de los hechos, igualmente incautada del arma blanca y para que entre a responder por el delito de lesiones personales en este caso. El día de ayer domingo, en el corregimiento de Aguaclara, en el callejón Martínez, dentro de una residencia se presenta un suicidio. Corresponde al señor José Wilmer Román Marín, de 43 años de edad. Esta persona al parecer había tenido algunos problemas y alguna riña con su compañera sentimental. Es la información que recibimos en el lugar de los hechos y pues decide quitarse la vida. La hora probable de la muerte, el día 25 en la madrugada. También entregó detalles del asesinato de un hombre en el municipio de Andalucía, en el sector conocido como La Pista. Esta persona ya días antes había tenido un atentado, alrededor de hace 10 días había tenido un atentado igualmente con arma de fuego allá en Andalucía. Corresponde a José Duván Ortiz Bermúdez, de 25 años de edad. Según la información que hemos recortado, era una persona que ya habitaba en la calle. Era una persona consumidora y tenía problemas en cuanto al tema de tolerancia, era muy agresivo con las personas. Es la información que hemos recortado de los mismos familiares. Obviamente ya hay una orientación de esta investigación de una persona que en la vez pasada la identificó como la posible autora del atentado y puede tener relación con el caso anterior. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.